bien ya tenemos los cinco picks del equipo de secret y vamos a ver cuál va a ser el último pick del equipo de guaguitas a gas visto como posición número uno en esta ocasión también el flex se puede variar y si tenemos templar asas sin y es una templar asas indirectamente para los constantes que puede llegar a tener incluso con el monito de los propios que llega a sacar lo que sería esta es otra proyecta de manera de los chicos de guaguitas dicen todavía está chiquito por acá mi juan y en la first lot en las manos de oscar para el 1-0 y el poder básicamente de sudamérica tan agresivo pero muy secret y bueno 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 yo también tengo un poquito más para ti yo también tengo cómo responderte y va a ser el empate de manera inmediata y es curioso lo decir porque tenemos un centauro posición 4 por aquí a mientras tanto tenemos el transporte utilizado en problemas se encuentra cuando cuando buscan para la vida él es también generado por y al final tenemos otro kill más para el equipo de secret por el abu que lo puede terminar amarrado también a calumieri pero mira ya llegando papi a la parte de arriba y por qué no lumiere no había refraction que valga y va a ser boom no lo amarró también a panda dos fuera del equipo de guaguitas y el 4 a 1 para un equipo de team secret que sale con todo para llevarse por lo menos el primer punto de estos dos que tiene y tiene que aguantar el mago pero te digo rápidamente que el que no va a aguantar va a ser lumiere en la parte de arriba porque está llegando papi con todo el amor de dios para terminar matando a calumier y nada que pueda hacer esta templar a final de cuentas vamos a ver si podemos ir por una más porque panda puede ser el objetivo por el osito panda valga la redundancia que lo va a matar un golpecito más mira cómo le lanzan la hacha lamentablemente el fuego fárrico le compra un tiempito extra pero esto es todo para el posición número 5 de la escuadra de guaguitas es una killing spree para las manos de boom para las manos de esta posición número 3 en equipo de team secret que está dándolo todo para conseguir esos puntos necesarios mier quiere conseguir una kill al menos lo vamos a agarrar a boom y de manera inmediata vamos contra londry lo conseguimos si bien no matamos a lucito pero nos llevamos la vida de este ebre y algo de oro para las manos de la templar algo de oro para el hard carry de sudamérica y ojito mira que va llegando por parte de mil con todo el amor del mundo para frenarlo de lleno por acá al borde de armado y de armado que se queda totalmente seco de mana no puede correr la timbre cheda duras penas para poder alejarse pero ya mich de momento no tenía lo que era esta estampida por lo tanto también termina cayendo pero el tradeo termina donce junto con live y va a caer en las manos de mid one panda una vez más hay un centro y lo acaban de ver el ato encima mira el esprado de manera inmediata y panda 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 para terminar cayendo mientras tanto la estampida se daba en la parte inferior y así hablando de cristal y terminada teniendo algo de acción en la parte de abajo pero ojito con esto oscar que se puede terminar te dando el esprado el timelapse finalmente para terminar reclusión no se mira por acá perfecta iniciación por mano de nye pero no es suficiente para matarlo a papi pero sí para matar por acá solamente al centauro han lanzado una gran cantidad de recursos pero mid one acaba de tepear y nye no puede a ningún lado del plan más y para provocar un estudio necesario lanzando un es un poquito cardíaco y con esto ha caído uno por parte de guaguitas ha caído uno también por parte del equipo de king secret cristalis tenemos lo que sería la falcon play y van a encontrarlo por acá dar mago dar mago dar mago dar mago dar mago hay allá la timbre chero terminó frenando en pleno consta mientras que lumiere tiene que correr la blind dagger termina siendo efectiva el tornado pasando bastante cerca y acaban de lanzar pones mago los chicos de secret en la cara de guaguitas así que aunque termina tomando termina retrocediendo y ahora sí tenemos el book rápidamente búsqueda contra nye nadie se cuenta problemas nye que va a perder la vida nye que acaba de morir en esta parte del triángulo y ahora obligas a tener que utilizar a lumiere a tener que retroceder no le queda de otra y para poder acabar con oscar tiene también el timelapse pero no va a poder escaparse al final para perder la vida pero el aiblack ha sido lanzado ahora quien termina cayendo es cristalis por otro lado va a llegar el sunstripe para poder acabar con la viana y aún queda en pie de guerra Lumiere, Lumiere acaba de matar al oso mientras tanto el otro oso ha sido convocado sigue los right clicks esta vez contra dar mago dar mago que se tiene que ver obligado a suceder acá ha sido congelado este oso mientras tanto jamich esperando el momento adecuado para poder utilizar el justo y de esta manera tener el control respectivo llega pupe y la disrupción bueno diré lo que viene siendo el pro ha sido colocado acaba de perder la vida Pantabu muere también Lumiere esto es una masacre mi estimado Yolo Sergio por del equipo de team secret se murian los 5 del equipo de guaguitas y porque no oscar acaba de volver para decir hermano porque si me muero una vez probablemente me muera una segunda triple kill para las manos ya de este off laner no te puedo creer tremendo arpó por manos de boom eso siento pegando bastante fuerte pero le va a costar mucho a midwall cuidado a la vida el ecoslan solamente contra papi pero papi va a poder aguantar papi va a ejercer todo el daño para que se pueda salvar su mid laner y con esto le terminan alejando pero Lumiere también caía en el camino difícil blade a donde vas panda panda déjate llevar no lo hagas difícil cuidado a la isla le termina cayendo a midwall no lo termina evitando de buena manera y es ya un unstoppable para las manos de boom panda entregando 265 de oro no sé e incluso me gustaría ver cuántas veces ha muerto panda en esta partida solo sé que boom ya tiene 9 kills en sus manos esta vez tenemos nuevamente el arpón utilizado mientras tanto el chakra también termina siendo utilizado buscando escaparse de toda esta agresividad pero al final de armago termina muriendo en esta parte inferior y con esto tienes el primer, segundo, tercer lugar de valor neto espacio para poder respirar a lo que viene siendo Lumiere está muy atento muy incluso también con la sinergia que maneja y rápidamente tenemos el stun de Yamiche también el duole en problemas se encuentra el armago y Merchey utilizado pero mientras tanto también tenemos la estapida para poder buscar este posicionamiento por otro lado shaker va a llegar la fisura que conecta contra este este de otra propet que justo había llegado para poder de alguna manera sumar un poco con el ataque al final también termina perdiendo este osito Oscar ha muerto te diré si Oscar ha muerto y lo único que queda en pie de guerra es Lumiere el cual necesita seguir obteniendo recursos pero recursos que es difícil para poder obtener ya que retrocede lo que viene siendo el equipo de sinergia y también ha sido utilizado busca en este preciso momento a este jugador y si al final ahí termina perdiendo también la vida y el siguiente objetivo tendría que ser la estructura tier 2 para poder seguir avanzando con un poco más de confianza y llegar justamente a ese tormento reiga la fisura lo agarramos por acá a Midwinex la fisura también siendo buena el ecuestón también para frenarlo el live va a caerle al final de cuentas Midwinex le termina cayendo de todas formas de lleno pero van a agarrarlo entre 5 pero ha perdido la vida Midwinex tiene que correr 9 que no puede correr pero el armago va a caer en el intento la Timber Chain terminaba siendo buena al final de cuentas el daño Crystalis termina siendo mucho más y ahora lo vamos a agarrar por qué no a Panda Panda que se va a escapar Panda que va a caer finalmente enlazo por parte de Boom para decirle que no al posición número 5 y de gratis también terminaba cayendo 9 en las manos de Papi también con el sentadoro que básicamente han asegurado muy bien la línea en la parte superior y que luego se termina exactando todo en la parte de medio pero vamos Boom quiere tocar con esto la tier 3 en la parte inferior se termina llevando a la torre mientras tanto Midwinex haciendo un poquito más de lo mismo en la parte de arriba la fisura del Ecosland ha sido utilizado la isla por si acaso a verlo tomamos de buena manera pero no hay nada más con que frenarlo también también ayudando bastante bien al mid laner de la escuadra ya de Europa pero con esto se metía Oscar no hay forma ya de aguantarla Weaver se va a morir Oscar activa la BKB para utilizar el tie-lapse ha caído Midwinex al final de cuentas se salva Oscar a duras penas pero ahora vamos por Papi y Darmago visitando lo que sería la back lane pero vamos a decir no lo termina agarrando con esto el posición número 5 pero Darmago quiere continuar quiere irse se va a ir Papi a ver el Weaver le da perfectamente doble kill para las manos de Darmago pero mientras tanto se aprovechaba de la vida de Nagy acaba de caer con esto el posición número 4 del equipo de Iguaguitas son 3 vs 4 3 vs 4 para defender el Jairo han caído la primera barraca que había la segunda también ahora está rodeado el equipo de Europa BKB activa de Crystal y por manos ya de Papi se termina comprando para llegar a la pelea a ver si puede ser un buen momento al final de cuentas Darmago lo mandan a volar pero mira Lumiere empieza a pegar con todo el mel desgastando demasiado fuerte Darmago no va a poder hacer absolutamente nada Kube stop perfectamente de las manos de Yamich aislas de manera defensivo por parte de Panda aún así Papi se acaba de comprar si muere sería un Weaver bastante importante para los chicos de Guaguita pero mira ese Sprout para encerrar a dos jugadores mientras tanto Darmago se hacía el Weaver pero cae nuevamente no duró ni siquiera medio segundo anticipando la jugada de manos de Yamich pero aún así queremos agarrarlo mira Papi perfecto el Sprout le cierra la pasada al Hercarri Sudamérica de Kozlan de Nae pero no vale absolutamente nada porque el Dota se gana rompiendo el Ancient y el Ancient acaba de caer en manos del equipo de Sigred para tomar la primera de esta serie para poder incomodar un poquito más y sacar un héroe alternativo para Crystalis en la parte de la Safe Lender y no va a ser Haskar para Team Sigred ay 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 que picantito que tenemos este mucho de Darmago de Darmago de lo que puede hacer Darmago y de lo que puede hacer justamente con Nae Panda Boom mientras tanto Oscar Oscarín podría caer ay pero Zocito Zocito le termina dando esta facilidad por otro lado acaba de perder la vida Nae y con esto tenemos la primera sangre en esta parte superior para el equipo de Sigred robado una buena cantidad de daño y Lion ha sido tan frágil pues nada simplemente termina entregando la primera kill y ahora por qué no también la segunda termina cayendo por parte de Panda en la senda inferior en las manos de Boom pero por parte de Lumiere mira que quería buscar la PAP y colocamos lo que sería por ahí el Ancient's Grab pero mira el juego de las sombras también bastante efectivo pero un Hard Carry que puede al menos aguantar un poco puede cambiar lo que viene siendo la agilidad por la vida y ahora sí tenemos el R-Spike en la Tura Grab en problemas se encuentra Midwan y era necesario es necesario hacer ese tipo de rotaciones claro deja libre un poco a tu score pero de alguna forma también está llegando el apoyo del equipo de Sigred entonces ha jalado marca muy buena por parte del equipo de Boguita Sagazes que pueda llegar el Hard Carry Crystal y por ahí vamos a ver si es que se muestra pero Crystal está aprovechando para poder seguir obteniendo mayores recursos y sí efectivamente van a buscar a Panda Panda que podría perder la vida el Noble también ha sido utilizado mientras tanto a casa de mostrarse Lumiere también en la línea esta vez Lumiere va a acabar con la vida de Crystal y Crystal que también ha perdido la vida Dual Break utilizado en problemas se encuentra Oscar Oscar que podría morir Blue Granero utilizado mientras tanto el ciclón también ha sido utilizado para poder evitar justamente el castigo de Armago mientras tanto es necesario escapar de toda esta agresividad porque es una superioridad de bueno una superioridad numérica la que tenía el equipo y la que tiene el equipo de Boguita Sagazes muy a favor de uno ni de otro mientras tanto en la parte inferior nuevamente Panda lo terminan agarrando muy mal parado y Panda a entregar ese orito gratis pero aprovechando el pánico era Midwan el que caía en la parte central en manos de Armago y es el momento en el cual Armago tiene que empezar a a plantear su propio juego pero no así hay breakers que se pueden terminar dando pero también se va a dar por acá va a ser la edición en contra de Crystals perfecto el Icepad en manos del gran papi para decirle que no a la intención de juego del equipo de Guaguita pero los Sizer también por acá Yamiche daba absolutamente todo y va a caer Macrofire activo un poquito va a pelear por acá el equipo de Guaguita si al final de cuentas va a ser Armago que lo termina matando a Yamiche pero va a llegar el resto de la artillería porque por acá se va apuntando por manos de Boom el Rocón en la cabeza y nada que pueda hacer el hard carry del equipo de Sudamérica va a ser Lumière el que pierde la vida y son 308 de oro esta vez ya viendo que su equipo ha dejado Roshan y para poder castigar a Yamiche Yamiche termina perdiendo la vida mientras tanto tenemos justamente esto para poder buscar un poco más de control la Macrofile también ha sido utilizado en problemas en contra Nike Nike va a morir en cualquier momento Nike termina siendo ejecutado por otro lado Oscar acaba de perder a su cito pero rápido mando el buyback de Nike para regresar nuevamente a la pelea Shafaku lo ha utilizado Medwan desaparece Pandabu también acá desaparecer mientras tanto Boon no tiene maná están quemados de maná y ahora el siguiente objetivo va a ser matar al Razor Razor también ha quedado inhabilitado por tanto queda el offlaner pendiente para poder ser castigado pero al final ha logrado esquivar pero ojito con esto porque hay un hay un lion con blind dagger que puede encontrarlo no al final no 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 ahí está me ha visto lo ocurre mientras tanto Nike va a llegar con todo mientras tanto la blind dagger justamente que perfecto sabía va a pelear cuidado va llegando papi va llegando papi lo quieren agarrar mal parado desde tanto el task por acá el centro directamente para matar la panda panda que puede perder la vida colocamos el obro antes de terminar muriendo pero mismo activa la bkb va llegando por parte de papi por un costado pero mira el ice pack con el macro perfectamente utilizado en contra de Nike muere papi en el camino pero el exacto y link en contra de Dios que Dioscar no se puede mover lo mandaron a volar a Lumière Lumière que tiene que utilizar el cuerpo para retirarse mientras tanto era Yamiche que quería controlarlo por acá a este pangolier de Darmago pero Lumière va a perder la vida o le queda de otra simplemente es por todo en vida Darmago tiene todavía un poquito más de recursos son cuatro son cuatro por acá se va a escapar a ver Lumière corre por su vida tiene la Shadow Blade le va a dar la chance de alejarse lo suficiente no lo estamos viendo porque Lumière no puede ser nada a Yamiche colocando el wallon's punch pero Darmago que tiene que intentar una vez más aunque Miguel va a poder caer en el momento a ver con un golpecito más le coloca el root encima panda que va corriendo por su vida se aleja Darmago a tiempo a un pangolier de Darmago que hasta el momento no ha muerto así es que está engordando y cuando puedan matarlo pueden escotarlo para ser totalmente un caos mientras tanto tenemos otra vez la ejecución perfectamente el smoke del equipo de Secret para poder tomar este siguiente objetivo va a soltar bastante valor neto va a soltar bastante experiencia y experiencia que va a ser beneficiado por otro lado estamos viendo el arro spy para tres mientras tanto llegaba Yamiche para poder perseguir a Oscar Oscar que podría ser el objetivo puede haber en cualquier momento por parte de Pandabu Pandabu todavía se encuentra escondido buscando el momento adecuado mientras tanto el chest que le permite la regeneración suficiente y termina perdiendo la vida pero Pupay también termina entregando la vida por otro lado Milwan a pesar de contar con esta BKB acá de ser destruido por Lumiere Lumiere teniendo estos puntos en agilidad y cada golpe como duele la macrofil ha sido lanzado tenemos el Ronding Tone para poder buscar el siguiente ataque contra Cristal y Cristal que acaba de perder la vida mientras tanto ahora sí llega el ciclón para poder inhabilitar esta vez dejar 5 pelea a Lumiere pero con esto porque acaba de perder la vida en este preciso momento Pupay y de esta manera tenemos 1, 2, 3 kills para el equipo de más preciso ahora lanzamos el smoke 5 contra 5 hay que tener cuidado por acá porque ya lo han visto han visto ese ojo o van a llegar a Rolling Thunder el primero que van a ver va a ser acá el pobre de Boom y Boom va a llegar solito a ver el finger on death lanzamos todo pero va a colocar el Premier Spring lo va a terminar colocando otro lo puedo creer y Oscar desaparece Darmago que termina saliendo con el Rolling Thunder pero no hay follow up del resto del equipo guaguita y ahora Lumbier se queda solo ¿qué está pasando aquí? no te lo puedo creer demoraron muchísimo en matarlo a Boom y después Takaro acaban de perder a 3 jugadores guaguitas que termina de Brewmaster que termina generándole el tiempo necesario ojo con este Brewmaster que retroceder sigue todavía la persecución tenemos el Premier Spring pero ojito con esto porque en cualquier momento va a acabar ese Premier Spring aprovecha también el R-Spy para poder conectar el I-Pack también mientras tanto Pika rodea de problemas se encuentra ojo Mitch que al final termina utilizando este chi si es que no me equivoco porque tiene la regeneración por otro lado en problemas se encuentra ahora Lumbier que termina perdiendo la vida muere también en este preciso momento Pandabu y con esto la pelea termina siendo favorable y nuevamente tiene que buscar cubrir las estructuras ahora porque tenemos propuestas nuevamente de Rolling Thunder aprovechando de Armago todo el tema del cooldown hoy tiene número 4 así que hay que tener algo de cuidado Lumbier que empieza acá con la defensa Oscar también con lo que sería el osito pero cuidado Mewan se acaba de comprar si Mewan se muere podría acabar la partida a favor del escuadro de Sudamérica pero el engine está expuesto el engine está expuesto este R-Spy es tremendo por manos ya de nadie pero vamos el engine el engine por favor aquí defiéndalo tenemos fortificación tenemos la fortificación tenemos que aguantar Mewan Mewan que puede morir Mewan que puede morir Overgro perfectamente de la mano de Panda y Panda acaba de hacer una jugada tremenda acaba de conseguir el Dive de las manos de Mewan pero Hita también acaba de morir el Brio acaba de morir también Papi el engine está totalmente expuesto acaban de volver quieren acervar Rage quieren acervar Rage pero se ha muerto nuevamente R-Spy que cae vamos Papi que empieza a golpear con todo vuelven todos los jugadores no la base no la base la base era solamente de meter la base y Zikre lo acaba de lograr Dios santo Gamer Games una plataforma que te permite ganar y competir por dinero en efectivo regístrate fácilmente conecta tu cuenta de Steam y estarás listo para ganar utiliza mi código que está en la descripción para obtener un bono completamente gratis mi rey